Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Juan Manuel Urtubey, es gobernador de Salta. Ayer se lanzaron en una fórmula con Schiaretti. Juan Manuel, buenos días. Gracias por el contacto. ¿Candidato a la presidencia en 2023? Nosotros, junto a Juan Schiaretti y a otros dirigentes, estamos planteando la necesidad de generar una oferta electoral para que muchísimos argentinos que quieren salir del lugar en donde hoy está puesta la política argentina, en una grieta y en una confrontación permanente, puedan plantear su opción superadora. En ese marco no estamos discutiendo candidaturas, tanto el caso de Schiaretti como yo, vamos a participar de las primarias, creemos que va a haber otros dirigentes que también van a participar de este proceso electoral, y lo que buscamos entre todos es, ascribiendo a un modelo de país común, plantear una propuesta que busque la unidad de los argentinos y salir de la lógica de la confrontación. Ese es el esfuerzo que vamos a hacer en el concurso de este año. ¿Tiene nombre el sector o cómo podemos denominar a la propuesta que ustedes van a hacer juntos con Schiaretti, entre otros? Estamos trabajando desde la lógica de un país, nosotros queremos un país, no queremos un partido, no queremos un rejunte de dirigentes, no queremos discusiones de poder, queremos la concepción de un país. Trabajamos con esa idea, falta muchísimo todavía para todo lo que significa la organización electoral y todo ese proceso que se irá dando con el tiempo, pero nuestro camino va por ese camino. Entiendo que no quieren presentarse dentro de la interna con el kinderismo y tampoco con la oposición. ¿Cuáles son las propuestas fundamentales? Estoy pensando en tres o cuatro temas que son urgentes en la Argentina. Reforma impositiva, reforma laboral, tema de inflación y plan económico. Deme algunas ideas que tienen, aunque sean germinales, como para que entendamos hacia dónde van. Hay un... Es correctísimo tu pregunta, porque la pregunta es ¿para qué? O sea, ¿todo esto que están haciendo para qué es? Nosotros lo que estamos planteando es la necesidad de conformar un modelo de país fuertemente vinculado a la actividad productiva, al desarrollo económico. Esto es cuatro patas muy firmes en lo que significa complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable. ¿Qué se necesita? Esos son los cuatro principales generadores de commodities que pueden hacer que la Argentina crezca a 6-7% anual durante 6-7 años. Con una Argentina en crecimiento, nosotros debemos de ordenar, primero, política fiscal, esto se ordena con menos gasto, no con más impuestos. Hay que bajar la presión tributaria y de movida salir de este disparate de tener 170 impuestos, simplificando dramáticamente la política tributaria de la Argentina. Junto con eso, un fuerte aliento al trabajo registrado. ¿Cómo se hace sentido común puro? Lo que queremos es, en vez de tener un país en donde tenés cuatro trabajadores con una enorme carga social, tener cuatro trabajadores de cada 10 registrados, tenés ocho trabajadores registrados, en vez de cuatro, con la menor carga social. Tercero, ¿cómo ordenamos una política monetaria que desde la lógica de la previsibilidad y desde el orden fiscal salgamos de este disparate de los multidesdoblamientos de tipos de cambio y de todo este proceso que lo único que hace es generar una fortísima desconfianza en la Argentina. En vez de alentar las exportaciones, lo único que hace para mejorar la balanza comercial es restringir las importaciones. El resultado no va como no va. ¿Y la inflación? Esencialmente, economía en crecimiento, control del gasto público, reducción de impuestos, crecimiento del producto bruto con disminución de la presión del Estado. En cuatro años, vos ordenás cinco años el Estado argentino desde una lógica sustentable lo que tenemos que hacer es entender que la Argentina debe de crecer. Hay un error de diagnóstico compartido en el frente de todo y junto por el cambio de que la Argentina tiene un problema de distribución, la Argentina tiene un problema de falta de crecimiento. En la Argentina lo único que se distribuye es pobreza, no riqueza, porque hace casi una década y media que no perciben. ¿Qué hacemos con el Estado gigantesco que ha alimentado la militancia o qué hacemos con los subsidios, que es otro mecanismo clientelar que ha propuesto el populismo? Lo primero que hay que hacer es congelar el Estado, evitar seguir creciendo del Estado y lograr un crecimiento del Producto Bruto Argentino. Mejorar la calidad del gasto público sosteniendo con freno de mano el gasto público. ¿Cómo se hace eso? Cuando vos creces, así como hoy estamos representando prácticamente un número cercano al 50% en términos de gasto, crece el Producto Bruto sosteniendo, controlando el crecimiento del gasto público y en 4 o 5 años vos ordenaste de una manera menos cruenta y más realista las cuentas fiscales de Argentina. O sea, es mecanismo gradual por el que van a ir. Sí, sí, pero mecanismo gradual con lógica de crecimiento porque si vos no creces, la gradualidad lo único que te hace es empeorar cada vez el problema. Las veces que, las pocas veces que crecimos periodos de tiempo de ponerle 5 años seguidos en la Argentina, en las últimas 2 décadas lo hicimos luego de la caída del 2001 y también lo hemos hecho ya un poquito más atrás cuando fue en los 90. ¿Cuál es el problema que funcionó en ese problema? Que seguimos creciendo en el gasto público al mismo ritmo que crecíamos en términos de actividad económica y Producto Bruto. Y eso es un error grosero. Lo que hay que hacer es obviamente mejorar la calidad del gasto y trabajar con una lógica de fuerte aliento a la inversión en el trabajo. ¿Belén? Sí, Juan Manuel permítime contrastar en algunos puntos porque a menos desde mi punto de vista la Argentina este año está en récord de exportaciones y en mil millones de dólares récord en la exportación agroindustrial récord en materia de producción de petróleo y récord también en economía del conocimiento de lo que son servicios al exterior. Sin embargo, también hay una pata muy fuerte de endeudamiento y como vos mencionabas y el problema de distribución. ¿Qué harías en estos dos aspectos? El tema del endeudamiento si plantearías algún tipo de redefinición con el Fondo Monetario Internacional y por otro lado ¿cuál sería la forma de distribuir si no es con mayor impuestos? Mirá, primero, estamos en récord porque venimos del décimo subsuelo entonces cuando vos venís corriendo a tres kilómetros por hora si alcanzás la velocidad de cinco kilómetros por hora decís ¡uh, qué bueno! Somos récord pero somos récord en números intrascendentes o sea, el problema de la Argentina es que que nosotros creamos que inclusive hasta podemos festejar porque la inflación va a ser del 5% anual eso es un disparate o sea, nosotros tenemos que entender que la Argentina está para mucho más estamos produciendo energía la Argentina tiene condiciones para ser formador de precio a nivel global o sea, hay que cambiar el chip el mindset de Argentina y entender que nosotros estamos en condiciones si nos ponemos a trabajar de ser no te digo potencia pero una cosa parecida a eso pero si lo que decimos es decir bueno, ¿cómo ordenamos lo que tenemos lo distribuimos y vamos a empezar a tener problemas? porque repito cuando vos te sentás a ver el PIB per cápita de los últimos 13 años todavía estamos abajo aún creciendo un 5% este año o 5 y pico estamos abajo en términos de PIB per cápita nosotros estamos creciendo en términos poblacionales más que nuestro crecimiento económico resultado cada año somos más pobres entonces lo que se distribuye hablando de distribuir es pobreza lo que hay que hacer ¿cómo distribuye el Estado? garantizando servicios de eficiencia en salud en educación en seguridad y generando condiciones de inversión desarrollo y trabajo no generando subsidio del Estado agradeciéndole el contacto ya está lanzado entonces la campaña ¿y qué aprendió de la experiencia con Alternativa Federal? primero que apostar a lógicas de acuerdos de poder es un error grosero segundo que privilegiar candidaturas más que la promoción de un modelo de país común es un error pretender hacer uno lo que tiene que hacer la gente por eso vamos a unos pasos y la gente resuelva cómo se ordena nuestro espacio y esencialmente entender que la vez pasada nos ganó la agenda de esa polarización y nosotros jugamos ese juego de discutir cuestiones procesales cómo modificamos el actual estado de cosas y creo que la Argentina lo que tiene que hacer es una cosa diametralmente opuesta es cambiar la agenda del país Juan Manuel Urtubey muchas gracias que tengan buenos días ya